Empuja hacia delante, y después paso de delante hacia atrás, ¿no? Exacto, tres, cuatro, tres, cuatro, ¿entendiste? ¿Vale? Apartados de ahí, apartados de esas mangueras, que todo el mundo se aparta de las mangueras. Le gusta y no, ¿eh? Claro, eso también está bien. ¡Ay, qué onda! ¡Oh, viste! ¡No lo quiere, mira! ¡A este aquí sí que no! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ahí va, ahí. Pero la pierna, ¿dónde la tienes? ¿La presenta? ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Por qué creer que me dejen manejar esta cosa? No, 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 no. ¡Tiene 120 centímetros! ¡Va a acabar mullando, eh! Campeón